Hoy le hicimos una pregunta a todos nuestros seguidores del canal histórico del Festival de Viña del Mar. ¿Qué artista debería estar en el escenario de la Quinta Vergara? Y hasta el minuto va liderando el gran David Isbal. Por eso queremos recordarlo cuando estuvo presente en nuestro Festival de la Canción de Viña del Mar. Y obviamente, coméntanos debajo por qué este artista debe venir a Viña 2017. ¡Sí! ¡Hasta siempre, Viña! ¡Más te quiero cada día! ¡Contáles un truco! ¡Y vivo enamorado desde que te vi! ¡Mulhería, mulhería! ¡Haz dentro de la magia! ¡Esta sangre me la tiene en el que nací! ¡Mulhería, mulhería! ¡Más te quiero cada día! ¡Y vivo enamorado desde que te vi! ¡Mulhería, mulhería! ¡Salud! ¡Mulhería, mulhería! ¡Mulhería, mulhería! Gracias por ver el video.